Saludos, estamos jugando The Legend of the Atish of the Kingdom y vamos a conseguir la última atalaya que nos falta. Vamos a ir volando, literalmente. Con nuestra moto voladora, esto puede tardar un tiempo, sí, lo sé, pero tendremos que cruzar la montaña. Igual es mejor ir por el otro lado, pero yo aquí veo una ruta muy clara. O ahí hay nuevos aeropuidas. Vale, vamos a ir ahí para cuando se acabe la batería que podamos recargarla. O mejor aún, porque me sé un truco. ¡No! No le di al retroceso a tiempo y se me caí. Bueno, vamos acercando. Ahora, por alguna razón, se me pone el Junovo al lado. Bueno, más fácil para apuntar. Vale, tengo equipamiento de resistencia de 2 de frío porque tengo un arma que tiene fuego. Y también la túnica horny, con lo cual no debería tener problemas. Vamos a pasar el portal este. O al portal. El portal este. Ahí es para subir. Vamos a tener un poco de problemas. Vale. No. No. Oh no, lobos. Oh no, doctorobos. Vale, vamos a ir a toda máquina. De momento no veo la atalaya. Igual no está por ahí. Pero bueno, si no, no está. Tenemos. Vale, sí, ahí está. Ahí está la atalaya. Vale. Preparado para aterrizar. Empieza el aterrizaje. Lo más difícil. A ver. Bueno. Buen aterrizaje. No es el mejor que he tenido, pero es una atalaya de la cordillera de Jerudo. Vamos a ver qué pasa aquí. Espera, ¿cómo? No tiene entrada. Ah no, está debajo de la nieve la entrada. A ver qué pasa en el diario. Vale. Ah, bueno. Ah, vale, vale, vale. Aquí está la cueva. Me llevo la hierba. Vale. Aquí en las cuevas... Eh. Aquí en las cuevas ya no hace frío. Así que me voy a poner el traje este y la espada buena. Bueno, voy a poner la espada maestra a ver si se gasta ya. Eh. Aquí hay que poner algo. No hay problema. Ponemos una tabla de estas. Y mira, tira que te va. ¡Ah! ¡Ah! Me lo llevo. Me lo llevo. Eh, un arco. Venga, va. Por este que está a punto de... Ah, bueno. Me lo llevo. Aquí, mientras tanto, voy robando todo. ¿O no? No, 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 no. Tú, Deni. Te calmas, ¿vale? Tú, Deni. Aquí llega la parte difícil. No, 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 no. Vale. Tenemos esto, ¿no? Vale, pues esto será la torre, ¿no? Vale, sí. Hemos dejado esto aquí. Voy a explorar un poco la cueva. Antes de nada. Hey, por aquí hay algo. Hay un cofre. Vale, está aquí detrás de la cascada. Sale como habéis visto. Está aquí el topacio. Detrás de la cascada. Vale, vamos a salir de aquí de una manera un poco más barra. Así, con que tenéis la armadura azora, si no la tenéis podéis dar la vuelta igual por donde habéis venido. Pero si la tenéis, pues mejor. Vale, ahora que vamos a ascender, me voy a poner la ropa antifrío, todo antifrío. Vale, ascendemos. Y ya está aquí. Está todo nevado. Ah, y por alguna razón. Ah, no. Esto es... Que está lleno de nieve y ha hecho como una especie de cueva. Bueno, pues activamos esto. Y nos lanzamos. Mi pregunta es, cuando nos transportemos, no... Claro, la única manera de salir de la atalaya será así, ¿no? El tubo este. Vale, ya está completo el mapa. Vale, bien. Perfecto. Me apareció el al completo. Vale, y para acabar, vamos a aguardar. Aguardar la partida y hacer algo muy arriesgado que quizás no deberíamos hacer. Pero que voy a intentar hacer. Que va a ser caer de nuevo a la torre por el agujerito. Seguramente me maté, pero... Seguramente me maté, pero... Porque he guardado la partida entonces. Lo hemos conseguido. Hemos caído por el agujerito. Por aquí arriba. Bueno, pues... Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribíos. Y si no os ha gustado, también. Muchas gracias. Y recuerda, si necesitas, sirva.